De los mejores goles de la historia del fútbol chileno está este, la chilena de Gastón Celerino jugando por Rangers Allantarca. Un centro pasadito del área grande y Gastón Celerino saca una chilena que solamente él vio, que solamente él se inventó e hizo uno de los mejores goles de la historia del fútbol chileno. ¿Ustedes cómo lo recuerdan? Yo lo recuerdo perfecto. ¡Qué golazo! El de Gastón Celerino jugando por Rangers. ¡Gracias!